Estaba laborando en un barco alemán, aspirando a oficial náutico. Cuando su vida pendía de un hilo en medio del mar. Naufragamos en la costa de la muerte. Me decía, Dios, si salimos de aquí, ¿qué voy a hacer con mi vida? Decidió aprovechar su segunda oportunidad con un nuevo propósito. ¿Cuál fue la primera decisión? Hay que servirle a los demás. Y esta nueva vocación lo llevó a viajar por la Colombia profunda. Niños que en la vida habían recibido un regalo en Navidad. Y ver ojitos brillantes y sonrisas en los niños, eso cambió y le dio más propósito a la vida. Con un grupo de privilegiados se adentra en la selva para disfrutar de su belleza, pero también para brindar alegría. Nos permitieron entregar más de 4.000 aguinaldos de Chichita. Me conmueve eso. La Colombia profunda, a través de los ojos de Juanchito. Juan Carlos Uribe Restrepo. Yo podría decir que no eres solamente un empresario. Me atrevería a decir que uno de los poquitos colombianos o seres en el mundo que más conoce la Colombia profunda. Juan, gracias por venir acá. Gracias por permitirme estar acá y transmitir un mensaje del país más hermoso del mundo. Para mí es un verdadero privilegio poder hablar con vos. Porque cuando uno habla contigo uno encuentra una fuente de historias maravillosas que se han acumulado a lo largo del tiempo en tus viajes por esa Colombia inexplorada para muchos y que se han perdido esa magia y esa maravilla de conocer esos lugares tan hermosos. Mucha gente prefiere irse a Aruba, Bonaire, Curaçao, a las Europas, a las selvas de cemento ya más estructuradas y con más lujo y con más confort. Pero yo digo que Colombia tiene unos lugares que todavía no hemos mirado y que están ocultos con unos paisajes deslumbrantes. Juan, ¿cómo comenzó ese amor tuyo y esa historia por empezar a adentrarte en las selvas de Colombia, en esos mares hermosos que tenemos en nuestro país? Chuchu, para empezar es bueno poner en contexto quién es Colombia, cómo es ser vivo, no qué es Colombia. Y podemos decir que es el país más vivido, diverso y hermoso del mundo por kilómetro cuadrado. Solo pues no dar muchos números, pero más de 311 ecosistemas continentales y marinos, más de 56 mil especies. Somos como nuestros vecinos que se orgullecen de tener unas bellezas, Venezuela que es la sabana, aquí la tenemos en los llanos, Perú con su macho picho, tenemos tierra adentro, ciudad perdida, San Agustín, los mares, Ecuador con su mar, también Perú y Chile, aquí tenemos dos, tenemos un mayor número de páramos en el mundo. Entonces, esa belleza ahí, y siendo el país más biodiverso por kilómetro cuadrado, hace que tú de alguna manera digas, hey, ¿qué hay allá? Y desde chiquito uno los papás le inculcan mucho, entonces la salidita, una manguita, una quebradita, comece un fiambre, terminó en que nos dejen entrar a sitios en la Colombia profunda, vetados para mucha gente y que se han venido abriendo, gracias a Dios. Sí, pero me contabas ahorita que tú tuviste un punto en tu vida en donde dijiste, había que buscarle propósito a lo que yo quiero hacer en mi vida. Ah, andaba. ¿Cuándo fue eso y por qué se dio esa situación? No, 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 todavía. Manito, estaba laborando en un barco alemán, aspirando a oficial náutico y viniendo del norte de Europa hacia España, naufragamos en la Costa de la Muerte, estuvimos un rato muy largo, expuestos a olas gigantes, el barco se destruyó y cada segundo me decía, Dios, si me sacas de aquí, si salimos de aquí, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y entonces tomé decisiones. ¿Cuál fue la primera decisión? Dije, hay que servir, hay que servirle a los demás, hay en Colombia mucho que hacer, entonces volvimos acá y empecé a volver a aventurear, a pescar y se desarrolló hace ya unos buenos años la labor de, bueno, y llegas a un territorio de estos y obtienes tanto y ¿qué dejas? La mayoría de los turistas no se deja nada. Entonces, niños que en la vida habían recibido un regalo en la vida, viejitos que habían perdido la vista para tejer sus canastos y las cosas y con unas gafitas de aumento de 3 mil pesos le cambiaron la vida. Entonces dije, no, es que no se trata solo de que un negocio, eso porque no lo tengo como negocio, es algo del alma de llegar pidiendo permiso muchas veces a los factores armados, porque cuando ellos conocen nuestra obra, no se acogen. Y llegar y ver ojitos brillantes y sonrisas en los niños, eso cambió y le dio más propósito a la vida. ¿Cuándo fue la primera vez que tú te metiste a esa Colombia profunda con ese objetivo? Con ese objetivo, ya sé por ahí, ya con lo de los niños vamos para 10 años y el primer llamado también fuera de que había que hacerlo también ya puntual, fue con un amigo, Caliche Quiceno, que ya no existe, me llevó a Yanacué, en la serranía de San Lucas, muy brava esa región, y saliendo ya nos pusieron un arierito, pues hay de unos 7, 8 años adelante en la trocha, ya saliendo de Yanacué y pasamos por Renchito y los niños no sonreían, porque es que pobreza hay en todo el país, pero estos niños no sonreían y yo dije, apenas llegué y dije, hey, hay que recorrer 50 aguinaldos para estos niños y toqué corazones, 500 aguinaldos. Y dije, yo, ¿qué voy a hacer con todo esto? Eran 50 para allá. Ah, entonces me fui para Borrado y allá conocí un personajote que apenas entregamos, me dijo, don Juanchito, para allá para abajo, para la ruta, para Mandés, sí hay mucha pobreza. Y le dije, ay, pero qué miedo hay, hay un factor armado muy bravo. Y yo, don Juanchito, pedimos permiso. Ah, y uno con este espíritu aventurero, nos metimos 25 horas en el mula para entrar y salir, y llamó a Guinaldo y seguimos entrando y seguimos entrando y cada vez nos adentramos más. Y ya el último diciembre, gracias a, hombre, pues, digámoslo, al éxito y a gente muy generosa de este hogar, etcétera, no es publicidad, son almas buenas. Nos permitieron entregar más de 4 mil a Guinaldo, Juanchito. Me conmueve eso. Digamos que, como tú lo decías, pobreza hay en toda parte, pero también la falta de conciencia y de empatía de la gente también existe. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y lo que estás haciendo tú me parece que es un ejemplo, porque es algo que tú haces de manera silenciosa. No hay fundación. No hay fundación. Lo haces tú de manera silenciosa como una iniciativa propia. Y eso cambia vidas, porque, como tú dices, ver sonreír a un niño de esos, maravilloso. Demasiado. Demasiado. Eso es verdad. Pero te metiste al hurrao, lo más profundo de los faras, al chocó en lo más adentro. Pero también me has contado que has estado metido en lo más profundo de la orinoquía, de la Amazonía. ¿Cómo llegas tú allá? ¡Guau! Eso fue muy especial, porque hoy en día ya se está poniendo muy de moda Mavecuri. La orinoquía, aparte, pertenece al escudo guyanés, que es de los sitios más antiguos del mundo. Dicen los expertos que antes de que se separara América de África, que derivara, que era Pangea, continente gigante, entre 1.800 a 4.000 millones de años de historia geológica, que fuimos a conocer. Y el mismo que me pasó en Hurrao. Llegamos a Mavecuri, se hizo obra con los niños, y nos dicen los líderes indinas, Don Wanchito, allá arriba va a haber más necesidad. Ahí empezamos a entrar y nos metíamos tres semanas a hacer la obra, a unos ríos, unas cascadas, una belleza natural que tú no sabías que te ibas a encontrar en la próxima curva del río. Y al principio nos detenían, porque el ancestro de esos indios era arriba indígenas, puinaves, curripacos, cubeos, etc. Muchos de sus guerras ancestrales se comían a los enemigos. Y uno por allá, y lo detenían, y yo, y, ay, ¿será que ya voy para la olla? Pero, ¿qué va? No, estaba uno muy flaco para que lo cocinaran. Debe ser una travesía muy grande, porque, ¿cómo haces tú 10, 15 días metido en lo más profundo de Colombia? ¿Cómo haces con el contacto? ¿Cómo haces con los víveres? ¿Quién te apoya? ¿Cómo así que cogen y pescan algo en el río? Y de una vez se va a la brasa para comer algo delicioso y fresco. Claro, hay que cuadrar una buena logística, empezando por andar con los mejores. Uno a esta altura de la vida no puede andar con algo a medias. Son los baquianos más expertos, la gente que conoce, que trasciende, que hemos conocido, y que se comprometen con la obra, porque es que llevar turistas a pescar o ganarse un poco de plata no me interesa. Es más, no tengo agencia de turismo, ni tengo redes sociales. Mi interesa es qué se hizo, porque Dios nos ha dado permiso. Si caben, nos da más permiso. Alcahuetas, ese ser universal. Porque, hombre, ¿qué más este país tan hermoso, Chuchusco? No te imaginás. Es que de norte a sur, de este a oeste, hay demasiada belleza. Y mira que ya últimamente revistas famosas de turismo, New York Times, diciendo, ¡Ey, vayan a Colombia! Ya no les pasa nada. Y vienen pues a Medellín y algunos van a Caño Cristal. Es hermosísimo. Y al Parque Tairona y a muchos destinos. Pero, bueno, ¿y qué hay más allá? Entonces, hay unos mares, unas playas salvajes, donde por la mañana te encuentras las huellas del jaguar con su señora caminando por la playa. No los hemos visto todavía. Pescar los róbalos de 20 libras desde la playa lanzando, que puedes pescar con zapatos y medias sin mojarte. Con unos personajes como Medellín, Moisés, Rolo, Ada, Calvo. Seres de la región que nos acogen y que somos una familia. Muy hermoso. Y cuando llegaste por primera vez con ese contacto con la comunidad, cargado de regalos, ¿cómo fue la reacción de la comunidad en ese momento? Manito, ellos no podían creer o pensaban, después me dijo alguno de los caciques, ya les dicen, capitanes, ¿qué segunda intención traer usted por acá? ¿Va a sacar oro o qué va a hacer? ¿Qué más oro que esa riqueza? Después te muestro videos, las obras con los niños. Entonces, ellos se dieron cuenta de que, demos permiso, y a mucha gente que intenta o entrar, no, porque tú una vez conoces la realidad de estos muchachos combatientes, por un ideal, sea el que sea, y tú ves, te cuentan su historia de vida, y ves la marginalidad, la carencia donde se criaron, uno piensa para sus adentros, si yo hubiera nacido en la pobreza, yo hubiera hecho esto, y de pronto más, entonces apagás el juzgómetro, el juzgómetro político, que desde la comodidad de tu piscina de borde infinito, tu sofá de cuero viendo televisión, piensas que con dos whisky en la cabeza ya sos el politólogo que vas a cambiar el país. Y el país no lo van a cambiar los políticos, o los políticos buenos, es tú, tú, cada persona, con su actitud con el otro, que no es solo viajando, es en su trabajo, es con el señor de la chacita, es con el que está pidiendo la limosna, que a veces vos tenés dinero en los bolsillos y uno no puede decir, no tengo, no, hay que hablar, porque eso es lo que va a cambiar el planeta. Ahora hay un campanazo grande. Si después de la pandemia no aprendimos las cosas realmente trascendentales para que estamos en la vida, donde nos quitaron la libertad, nos metieron unas vacunas que todavía no sabemos que nos metieron, que porque o si no, no podías viajar, imagínate, qué coerción tan brava. Entonces, hombre, esa pandemia fue el gran instructor universal para realmente rafianzar nuestro destino. Bueno, tú, mucha razón en eso, y esas comunidades permanecieron aisladas, protegidas en lo más hermoso que tiene Colombia, que son sus selvas. Pero, ¿cuántas personas llevas tú a ese recorrido por ese maravilloso viaje? Hermano, a veces una sola, porque me toca ser la punta de lanza en cuestión de seguridad. Y después puede llevar unos cinco personas, diez personas, lo máximo quince personas, y la gente viene transformada. Pero no viajes de pesca exclusivos, porque, hombre, hay que darle más sentido. Digamos que lo que tú haces es convocar personas que quieran hacer turismo con propósito. Sí, sí, sobre todo, hey, muchachos, necesitamos aguinaldo, necesitamos esquíes colares, necesitamos gafitas para los adultos mayores, necesitamos zapaticos, gorritas, y hasta amigos de antaño de Estados Unidos, me mandan 300 pares de zapatos, Clarita, Londoño, una amiga de antaño, gente muy comprometida. Así como también está la persona que tiene mucho dinero, y uno le dice, ¿me vas a ayudar para los niños? Y te dicen, ah, Juan, esto ha estado tan duro este año. Y llegan en Mercedes, eléctrico último modelo. Entonces dice uno, bueno, cada cual con cada quien. Total, el tema es de intención y es de empatía, como habíamos dicho anteriormente. Pero cuéntame más sobre ese destino, tu impresión cuando llegaste a esas selvas, o cuando vas al Pacífico colombiano. Demasiada naturaleza. Por ejemplo, una de las cosas más impactantes que ahora se está imponiendo, hay ya operadores turísticos que hacen muy bien el viaje básico, que es a Mavecure, y te paras al frente de estos tepuis a ver amanecer, hermano, y tú piensas, bueno, si Dios me da vida, otro añito más, que llegue uno a 80 o a lo que sea, Dios mediante. Y estos tepuis llevan más de 1.800 millones de años de historia geológica. Entonces, son unos seres vivos, así los veas como rocas, y te ves tan insignificante, que vos decís, wow, esto es demasiado. O en el mar, una tormenta. El mar, la gente dice, no, es que al mar no hay que temerlo, hay que respetarlo. Al mar hay que temerlo y respetarlo. Porque cuando él dice a cobrar que tú no seas impecable, porque en el mar tú tienes que pararte bien, actuar bien, cómo coges tus aparejos de pesca, cómo manejas un cuchillo, porque no te la cobra. Y no porque él sea malo, sino porque él es un juez impecable. Y sé por qué te lo estoy diciendo. Entonces, hombre, esos mares, esos cambios, sobre todo en nuestro Pacífico colombiano, ese chocobio diverso, donde está un cielo azul resplandeciente como en el Caribe, y en media hora tenés el aguacero más, que dice, wow, esto es mucha riqueza. Porque dicen, no, que es que la riqueza es colombiana, el café, el petróleo, la hermeralda, ¿sabes cómo se llama? H2O, agüita para mi gente, como decíamos. El agua, hermano, sin agua no somos nada. El bien del agua no se le puede negar a nadie. Es un bien, un derecho universal, y en eso estamos, hermano. Mucha gente piensa venir a Colombia y tiene a Colombia como un destino potencial para sus vacaciones o para pasar unos días y admirarse con el paisaje. Yo he escuchado, por ejemplo, que hay mucho turismo en Costa Rica, y la gente va a ver varios días tratar de encontrar cuatro o cinco especies de colibrís para sacarle fotos. Acá en Colombia tenemos más del doble o el triple de esa cantidad. Casi dos mil especies de aves. Casi dos mil especies de aves y no hay que adentrarse mucho para verlas. Pero mucha gente no viene porque no se siente seguro. ¿Tú cómo ves el tema de la paz en nuestro país? ¿Tú qué has estado metido en esos territorios vedados para mucha gente antes y que hoy apenas están abriendo? Manito Chucho, si no hay inversión social no va a haber paz. Porque es que la situación geográfica, los climas, la situación estratégica es tan dura, tan dinámica para que sea ruta de muchas cosas ilegales, que si hay pobreza en el campo habrá fertilidad para todo lo clandestino ilegal. Yo no juzgo cada cual en su mundo, cada cual ante Dios, pero se están abriendo destinos. Mira, es que la gente aquí hace 20 años no venía gente a Medellín y acá casi los turistas eran asustados. Ya lo ves. Y en la Colombia profunda estás en un sitio ya lejano cuando te contras 3, 4, 5, 10 monos, o sea, azules y verdes que van a ir a tomar yagé con los maestros taitas ancestrales que hay que sabios por allá. Oye, Chuchito, una cosa. Eso es otra cosa que también me encantaría conocer, la sabiduría ancestral de nuestros hermanos indígenas que han cultivado en su contacto con la naturaleza. El tema del yagé, por ejemplo, que es... Muéstrales ahí. Esto que es... Ahí se sirve el yagécito. La totumita donde se sirve. Tú has tenido la oportunidad de tener ese contacto con... Ay, manito, ya cómo me pongo. Ya toqué ese tema. Tuve la bendición de Padre Creador del Cielo de conocer al Taita y Polito Muchaundoy del Alto Putumayo, Tribu Inga, y él daba yagé aquí en Medellín. Y yo dije, ah, yo voy a ir a la casa de este señor a ver si es un fantoche, un farsante con un collar de dientes de jaguar. Y nos metimos allá, a su comunidad, de Mocoa para adentro. Y llegamos después de horas de camino a Yunguillo, Tribu Inga, y llego a la Maloquita donde sus abuelos y veo que al Taita lo respetaban como un amado hijo, amado padre, amado esposo, respetado en su comunidad como médico sanador. Había tomado yagé antes, pero hermano, me dio una totumada, que la purga de eso, porque le dicen purga yagé. Oh, eso no vomita mucho, diarrea. Pero me cogió porque uno ve cosas, porque el espectro, los sentidos humanos solo te dejan ver entre el infrarrojo y el ultravioleta, en ese espectro vibracional, ni más abajo ni más arriba, y el yagé, eso es como pasteliar, no tener que aprender a hacer yoga y a meditar 30 años, eso es de inmediato. Hermano, y me desencuadernó el libreto, me cogió las hojas del legajador de lo que yo creía que era la verdad y que era la vida, y me tiró eso al aire. Me dijo, guanchito, vuelva a hallarme, viejo, que así no es, porque uno es muy crítico, uno es un criticón, uno critica todo. Vimos en una cultura del queje, aquí es, mor, me voy a morir de la llenura. Ah, pues, tienen comida y se quedan, caen trago a hacer, oh, que invierno, parce, que vamos a hacer, o unos solecitos, uy, que calor es insoportable. Hombre, a todo hay que aceptarlo y agradecerlo, país de esta belleza. Entonces, hombre, yo creo que esto del turismo, tanto a uno como a las personas que se atreven a ir, nos abre la mente, el espíritu, a ver más allá, a ver más allá, un poquito más. ¿Con qué propósito, Chucho? La felicidad es que aquí vinimos a ser felices. Ya vos, desde chiquito, te educan con una serie de condicionamientos de los estamentos del poder para volverte triste, angustiado, productivo y enfermo. Que le convenga al sistema, a los impuestos, al sistema médico y a todo lo que te rodea para mantenerte ahí todo como, ay, no. Entonces, no, ya hoy en día los muchachos jóvenes se van a vivir juntos, no quieren casarse. Lo de endeudarse 20 años para pagar un apartamento y lo de tener hijos para despacharlos a las 6 de la mañana en una busetica, dormidos para una guardería, para ellos sí se atran. No, vámonos a vivir juntos, podamos tener un perrito, un gatico, fácil de manejar y vámonos a viajar por el mundo o por Colombia. Imagínate que en mi adolescencia yo disfruté mucho de una película muy bonita que hablaba sobre una historia de un bosquimano que no entendía el mundo normal. Era una película de humor, pero la introducción que tenía a la película me marcó a mí y me puso a pensar cosas que realmente son importantes y que uno no piensa. La película decía, el ser humano es el único que adapta el medio ambiente a su conveniencia. Es decir, el animal vive en su medio ambiente y se adapta a él, el ser humano lo adapta. Y cada vez lo hace más complejo y construye carreteras, líneas de cable, el internet, las compañías, los edificios y lo hace tan complejo que tiene que mandar a sus hijos por lo menos 20 años a la universidad para que aprendan a moverse en ese mundo que él mismo ha creado. Entonces, el estar, por ejemplo, en esa maravillosa profundidad de la selva o en esos ríos, yo pienso que le debe dar a un ser humano una perspectiva mucho más diferente de lo que lo enseñaron a vivir en una ciudad, en una selva de cemento. Jesús, la esencialidad de lo básico, porque es que gran parte de nuestro ajetreo se trata de conseguir para darle gusto a los deseos que la sociedad de consumo sembró en ti. Cambiemos el carro cada cuatro años, comamos más abundante, así que vemos que me muero de la llenura, no, así no es. Entonces, descubrir lo esencial. La primera vez que llegamos en el río Inirida a Caño Mina, comunidad de Punta Ratón, tribu Curruipaca, fue muy impresionante porque nos metimos al escondido. Allá había estado ya Andrés Hurtado y Salud Hernández y no sé qué pasó, pero entonces no nos iban a dejar entrar y resulta que entramos. Y a las siete de la noche, una campana. Y yo dije, ve, están llamando al culto porque fueron evangelizados por una evangelista muy linda, Sofía Müller, alemana muy especial, que llegó allá muy joven a enseñar la palabra. Y yo le pregunté, ¿hay culto ahora? ¿Van a leer la Biblia? Y me dijo, no, amigo Juanchito, aquí nadie a acostar con hambre. Huerfanitos, viuditas, ancianitos, de todas casitas maloquitas acá, llevar comida a la mesa, una mesa central en una caseta comunitaria. El uno sacaba mañoquito, que sacaba la yuca brava, el cazabe, el pescaíto moqueado, cualquier frutica, la azaí, la caimarona. Y todos los niños comían, hermano. Yo dije, este es el verdadero comunismo. Esto no es de robar para entregar. Esto es de entregar con lo que hay. Hermano, y uno ve eso y uno dice, yo vengo de la selva, del cemento. Estos viven, es en lo más cercano al paraíso que viene enseñado. En la mayor civilización. Son los más civilizados. Entonces, otra vez el juzgómetro, apáguelo, cambio parámetros. Total, no, Juan, maravilloso. Yo te escuché una reflexión muy bonita antes de empezar esta conversación sobre el tema de cómo nosotros tenemos que aprender a ver a los otros y eso que dices del juzgómetro. ¿Cuál es la reflexión que te deja a ti todos estos días andando en canoas, bajándose de la canoa para poder pasar de un río a otro, contemplar las guacamayas en su estado de libertad, escuchar los monos? ¿Qué reflexión te deja a ti para la gente que de pronto la necesita en este momento? Reflexión. Chuchito, ¿usted cree en el ángel de la guarda? Sí. Sí, yo también. Y no lo he visto con las alitas, aunque tengo unos amigos que me asomo a ver si le están saliendo por aquí, porque el doctor Juan Diego García, por ejemplo, eso es un ángel, casi 30 años jefe médico de urgencia de la clínica de Las Vegas. Entonces dice uno, ¡guau! Hay que servir, hay que dar. Hay una frase anónima que me ha tocado mucho que dice, la muerte es el momento en que dejamos lo que tuvimos para llevarnos lo que dimos. No hay mortaja, contrasteo, y acumulamos y acumulamos y madrugamos a conseguir y conseguir. ¿Y qué? Te coge una enfermedad. Chao. ¿Y disfrutaste? No. Entonces, el mayor tesoro, tú disfrute el deleite como sea, desde lo más sencillo, pero tenemos que recobrar esa capacidad de asombro del niño, esa capacidad de desprevención, de disfrutar. Ahora me contaste que llevaste a tu padre a Nuki y que se metía a las pozas de madera y a todas esas quebraditas. Le despertaste otra vez el niño interno a tu papá. Hay que despertar, no dejar que nos castren el niño interno, porque es que el niño interno es el que nos hace feliz. Hay una cosa muy charra que hago en los viajes, sobre todo, pues, ahora últimamente de pesca, lo he puesto con gente muy importante, gente muy seria. Y de un momento a otro les digo, bueno, dice la cuántica que el aleteo de una mariposa en África desarrolla un huracán en el Caribe. Entonces, vamos a hacer algo, muchachos. Vamos a, de todo pulmón y de todo corazón, a gritar, ¡Buena energía! Y que eso le llegue a todo el planeta, a los corazones de todos. Entonces la gente es como, uy, este se enloqueció, ¿qué habrá tomado, qué se habrá fumado? Entonces, gritan la primera vez así, y uno, no, 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 más duro. Y se hacen tres gritos, que a lo último la gente se compromete, y cuando ha habido niños, los padres después me dicen, Juan, vos qué les hiciste a mis niños, que cambiaron totalmente muchas cosas, de que no comían pescado, y después de un grito de esos, tú le haces una bandejita con sashimi, y se comen la bandeja de sashimi ellos solos, y no comían pescado. Y son felices, y aprenden a pescar, y ven manadas de cientos de delfines, y ballenas, y tiburones comiendo sardina en la superficie, y dice uno, ¡Wow! Se transformaron. se transformaron. Eso es otra cosa que también, eh, te ha dejado esto, y es la gastronomía. Sí. Tú has podido conocer, la gastronomía, más bella que es la, la que el ser humano comienza a hacer por instinto, Sí. Y has desarrollado también, un, 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 un palacio, que uno llega allá, y realmente se siente como en casa, además de eso, la comida, la, el mar, los sabores del mar, en un solo lugar. Sí, eso dio lugar, pues, hombre, uno, es que chef, ¿cuál chef? Yo soy cocinero improvisado de barco, cuando se estaba acabando la comida en la despensa, de inventar cosas, más las recetas que me enseñaron los alemanes, después me fui a estudiar para capitán de pesca, a Rhode Island, ahí viví con un compañero italiano, queso cocinado, y después con las negras, los afros del Chocó, y dio pie a el barco de Buenamar, aquí saliendo de la plaza mayorista, hermano, y eso era un garajito, y eso se impuso ahora, porque el pescado no llega fresco, que muchas veces el día anterior estaba en el mar, y ahora está en tu plato, entonces la gente lo ve con evidencia, hermano, y se juntan ahí, desde el presidente de la empresa, hasta el conductor de camión de la mayorista, y la gente más humilde, y tienen acceso a comer rico, a trasladarse, en un espacio donde todo es decorado, como ven acá, y trae unos checheritos de cositas, un ambiente marinero, que la gente no solo es comer, sino que cambie de un ambiente, de sentirse que está viajando, sí, esa es la misión ahora, gracias a Dios, y la gente está comiendo cada vez más pescado. ¿Cuál es tu próximo viaje con propósito, y qué necesitas de la gente, para que ese propósito se cumpla? Manito, pues, hay tres, este año, porque ya en el Alto Inírida, en el Guainía, hemos estado seis años seguidos, ya nos conocen demasiado, vamos para las tribus ingas del Alto Putumayo, vamos para comunidades pesqueras del Pacífico, a sus niños, que tienen cierta escolaridad, a llevar los kits escolares, pero no un morralito de 10 mil pesos, no, morral de 40, de esos que cargan los mensajeros, con dos arrobas de mensajería, hay que le dure, que le dure, y el balón, pero no balón, que se le acaba al menos, balón con seis meses de garantía, vamos para el Putumayo, vamos para unas zonas, acá del Caribe, muy pobres también, Montes de María, vamos al Cesar, y vamos, algo muy importante, hacer otra vez presencia, en las fronteras, en los límites del Parque Nacional de Chiribiquete, que desgraciadamente, a Chiribiquete, solo entran los grupos ilegales, porque está prohibido, según la normatividad tan charrita, de este país, no, se respeta, pues también tiene sus razones, y Chiribiquete, que lo hemos metido allá, medio clandestinamente, eso es ridículamente hermoso, es lo más jurásico hermoso. Esa ayuda, la gente que de pronto, quiera tener empatía, y quiera ayudar, porque nos ven, no sabemos dónde, dónde se puede comunicar contigo. Ay, pues puedo poner ahí el teléfono, como le digo, no quiero hacer mucha publicidad, porque no tenemos fundación, pero como somos personalmente, los que llevamos, esto, las donaciones, esto no se queda en el camino, entonces, pueden contactarme, hermano, lo que sea, con tal que esté nuevo, porque no se puede llegar con cositas ya usadas, a gente que no tiene nada, de ropa, zapatos útiles escolares, las gafitas, anzuelos y nylon de pesca, enseres de cocina, lo que cada uno pueda dar, un parcito de crocitos, lo que sea, y eso llega, y damos testimonio con los videos, de todo lo que se hizo. Una de las lecciones que también le daba, y lo cito mucho, porque me parece, para mí, una persona, que creó, un movimiento importantísimo, sobre todo en la conciencia, Baden Powell, el creador de los Boy Scout, él tenía unas normas, para los Scout, y la tercera norma decía, el Scout ve en la naturaleza, la obra creada por Dios, y procura su conservación, y progreso, y eso nos lo enseñaron, a nosotros desde niño, y hay gente que, muy madura, que todavía no tiene esa conciencia, y va de viaje, es un viajero, y se les olvida el plástico, se les olvida la basura, se les olvida, con qué van, el impacto que tienen las regiones, entonces, creo que también eso lo tenemos que tener en cuenta. Total, Jesús, qué bueno, todo esto que hemos conversado, porque se trata de tocar corazones, que la audiencia, pueda ver que, con orgullo, estamos en el país, sin regionalismos, más hermoso del mundo, de este planeta, que tenemos que ponernos las pilas, cuídalo más, porque o si no, Juan, gracias. Gracias, gracias a ti, gracias al padre proveedor, gracias a esta hermosa Colombia, bienvenidos. Gracias.